Buenos días, ¿cómo están mis niños? Vamos a avanzar un tema en lenguaje, que es el uso de la C, S y Z, pero lo vamos a hacer de manera independiente cada uno de estos usos. Y comencemos con el uso de la S. S, miren qué creativo, y decimos que la S es la letra número 20 del alfabeto y corresponde a la categoría gramatical de las consonantes, porque esta letra es consonante y se lee S. Y se lo utiliza normalmente y con mucha frecuencia cuando lo pluralizamos, cuando pluralizamos palabras que están en singular, pasan a plural, ya sean sustantivos, adjetivos, etc. Como por ejemplo, en singular, planta, pero voy a pluralizarlo y digo plantas, ahí está el sonido S, lindo, voy a pluralizarlo, lindos. Entonces, todo cuanto quiera pluralizar, se utiliza la letra S para indicar mayor cantidad. Todas las palabras que comienzan con S se escribe con la letra S, ya sea mayúscula o minúscula, dependiendo si es nombre, si es ciudad o simplemente una palabra, como sandía, sonrisa, si suena, sonora, sonido, etc. Acá tenemos tres cuadrantes que ustedes van a completar cinco con cada uno de los ejemplos. Te vas a inventar mi estudiante. Y luego dentro de las reglas ortográficas del uso de la S decimos que se pluralizan todas las palabras cuando terminan en S, matorrales, canales, gases. Ahora, como segunda regla, cuando la letra S va en la primera parte con el término sub, como subsidio, subsecuente, subconjunto y así sucesivamente. Luego también tenemos como tercera regla del uso de la S cuando lo utilizamos con los adjetivos, por ejemplo, bellísimo, buenísimo, lentísimo, con el término ísimo. Y luego también en los verbos renominales como ser, verse o también como el verbo aerse, aplicarse, comerse, alojarse, tomarse, etc. Quinta regla, en todos los adjetivos que terminen con S, generoso, grandiosa, perezoso, adjetivos. Y también como otra regla está el sonido S cuando. Hay un reordenamiento en alguna opción para que podamos leerlo de manera correcta. Fue, podemos agregarle se fue, se chocó, se contradijo para que suene de manera armoniosa y mucho mejor. También lo utilizamos cuando la primera sílaba, sus, como sustentar, sustraer, sustraendo. Y como otra regla también utilizamos el sonido S con las sílabas trans, des y dis, que van adelante de la palabra. O sea, desvelo, transgredir, distraer y así sucesivamente. También tenemos otra regla de todas las palabras que comienzan con las sílabas cons, como consumidor, consternado, constancia, etc. Otra regla ortográfica de la S es cuando esta termina en Sion con S, porque hay consecuencia, aunque se vaya a confundir. Extensión, propensión, aversión, etc. Y todas las palabras terminadas en ista, sonidista, percusionista, periodista, etc. Y todos los ismos terminados en ismos, palabras terminadas en ismos, feudalismo, nacionalismo, patriotismo, etc. Pero ahora, hablemos del uso de la C. Y el uso de la C, fíjense, decimos que es la tercera letra del abecedario. Y su uso varía de acuerdo a la palabra. Y normalmente la C se lo utiliza con las vocales A o U, que significan como si fuera la Q. Kako Q. Pero si fuera con la I y con la E, se leería C. Y se escribe con C todas aquellas palabras que comienzan. Fíjense, aquí también como el anterior, van a ser cinco ejemplos con cada uno de ellos en los recuadros. Con palabras que comiencen con C, como cepillo, cisne, casa. No importa si tiene el sonido Q o si tiene el sonido de C. Ahora, dentro de las reglas ortográficas, la primera regla es todas las palabras que terminan con cito, cita, cillo, cilla, cecillo y cecilla. Como pedacito, nochecita, calzoncillo, manecilla, pececillo y lucecilla. Como segunda regla, tenemos todas las palabras que terminan en zeta. Para pluralizarlo, lo transformamos en C. De luz que termina con zeta y lo pluralizamos, sería luces. De cruz en singular y en plural sería cruces. Y de esa manera se cumple con las reglas ortográficas. También se escribe con C todas las terminaciones en sion y tor. Destructor, destrucción, director, dirección. Como cuarta regla, todos aquellos verbos infinitivos que terminen en ser, ceder, cir, sendir, cidir y cidir. Cidir, perdón. O ser, concebir, decidir y recibir. También como quinta regla podríamos decir que son las palabras que terminan o verbos que terminan en ciar, ser, cir, ceder, sender, cidir, cidir y sus conjugaciones. Todas las conjugaciones que podemos hacer con estos verbos que terminan con estos sonidos. Por ejemplo, algunos, ¿no? Despreciar, conocer, reducir, conceder, acceder, recibir y decidir. Y aquí podemos hacer sus conjugaciones, ¿no? Decidir sería, decido, decides, decidimos y así sucesivamente continúa escribiéndose con el sonido C. También tenemos en los diminutivos cita, cito, sillo, silla. En hito, ita, illo e illa. Y ustedes pueden ver ya sus ejemplos. También tenemos en palabras que terminan en sia y en sio. Como gracias, precio, etc. También en palabras que terminan con sion. Con la silabación. Pero con c, no con s. Cuidado que se vayan a confundir. Como nación, loción, oración, etc. También otra regla está con aquellas palabras que terminan en ansio y en ansia. Como ganancia, fragancia, rancio. Y como décima regla tenemos todos aquellos diminutivos de palabras normales que lo hacemos chiquitito que terminan en ico, ica. León, león, cico, fuerte, cica, etc. Y como décima primera regla está todas aquellas palabras que terminan en cie y cie y cia y cio. Aparicia, envicie, vicio. Y como décima segunda regla tenemos todas las palabras que empiezan con c, sí. Cebada, cebra, civilizar, cigüeña, etc. Y aquí, mis queridos niños, ustedes están viendo el sonido de la C en forma de una rosita que va saliendo con flechitas. Ustedes van a colocar palabras que empiecen, que estén al medio o al final. Y luego aquí tenemos una conversación, ¿no? Cuando le dice el niño Angélica, Angélica, ¿cómo se escribe el diminutivo de pie? Pues ella le dice, utilizando el sonido C, pie, c, c. Ahora hablemos sobre el uso de la Z. Miren qué creativo. Y el uso de la Z es la última letra de nuestro alfabeto. A veces lo podemos confundir porque en nuestro dialecto normalmente no utilizamos este sonido porque es más de origen español. Y lo podemos confundir quizás al pronunciarlo con la letra S. Y las reglas están, que se escribe con Z cuando terminan en as y diso, capaz y erudizo. Como segunda regla es cuando terminan en los sufijos asa, aso, como de carro, carrosa. De hacha, achaza, achazo, perdón. Y como tercera regla es cuando terminan en asco, ¿sí? Hallasco, compadrasco, etc. Los sustantivos que terminan en ez y eza. Timidez, honradez, pureza, etc. También con los sustantivos abstractos que terminan en ansa. Confianza, venganza, esperanza. Luego en los sustantivos o verbos que terminan en zon. Armazón, hinchazón, picazón. Luego con sufijos izar, iso, minimizar, amenizo. También otra regla con aquellas palabras o grafemas que terminan en es y usc, como desaparezco, obedezco. También se escribe con z todas las palabras combinadas con zc, como ser, nazco, crezca. Y también tenemos con las terminaciones ez, ez, az, os, belleza, voraz, pereza y así sucesivamente. Y como décima primera regla tenemos todas las terminaciones en ez, ez, os, af, Rodríguez, Ruiz, Sánchez, etc. Como la décima segunda regla del sonido de la z, tenemos aquellas vocales que terminan en a o utilizando la letra z, como analizar, analizo, paralizar, paralizo y así sucesivamente. Miren, tenemos imágenes de todos aquellos términos que podemos escribir al principio, al medio o al final utilizando la z. Aquí también palabras con sa, so, su, como almuerzo, sulema, pozo, mazamorra, manzana, etc. Ya sea al principio o al medio o al final. Y en esta otra donde dice completa las oraciones en tu cuaderno utilizando la c, s, z, ustedes van a completar y van a ver cuán de esos sonidos son los que se debe colocar en los guiones bajos para que pueda leerse de manera armoniosa. Pero, y como nuestro último trabajo, mis queridos estudiantes van a jugar con todos estos términos que hemos aprendido y me van a encontrar palabras en esta sopa de letra que tengan los sonidos de la c, s y z. Entonces, como por ejemplo acá yo les voy a indicar superación, dice, estamos utilizando el sonido s y de esa manera también ustedes van a encontrar más palabras, más palabras. Les deseo éxito, mis queridos niños, hasta nuestra siguiente conversación. Gracias.